Y aquí estamos con un gran personaje y anda de azul, fue el candado azul, ¿verdad? Sí, el candado azul. Dígame su nombre y unas palabras especiales. Juan Grillo López Sánchez jugó en los estadios de autonomía, del estadio de Mateo Flores, en Santana, en Puerto Barrios. Y así sucesivamente estuvimos en el estadio del ejército. Que fueron los mejores partidos que tuvimos como 20 años de estar jugando en el estadio y siempre era titular del equipo. Azul me lo puso Atilio Morales y un coronel de aquí, Coronel Noguera, que decía que yo jugaba lo mismo del candado azul de Gabriel Urriola. Sí, él me dijo, tiene las mismas características de él, que agarra la bola sin tantas pantomimos ni tantas así de hacer, ¿verdad? Sí, por eso es que me puso así, me pusieron así. Y así se fue quedando. Atilio, cual que más le dio. Le dio fama de azul. Y ahí en la zona también, el coronel Noguera. O sea, que es el famoso candado azul, ¿verdad? Sí. Ah, excelente. Don Maurilio, buenísimo. Don Maurilio, qué bendición, mire, para mí es un privilegio saludarlo. Gracias. Siempre lo he admirado y respetado mucho. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 88 años. 88 años, mire, y qué salud la que Dios le dio, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, mire, pues yo dije que quería saludarlo y ahora me alegro mucho de verlo. Gracias, yo también me alegro de verlo. Un saludo para los jutiapanecos. Un saludo a toda la afición deportiva jutiapaneca, por favor. Oye.